...un tributo a la época dorada de la música... ...desde aquellos idílicos huateques... ...hasta llegar a la Ruta del Bacalao... ...una triple exposición en el Muvim... ...que muestra una valencia enérgica, divertida... ...transgresora, imaginativa y libre... ...son tres exposiciones en una... ...bajo el nombre de Ídolos Pop... ...tenemos lo primero que está aquí detrás... ...es el Cubo Mágico... ...que hace una recreación de la discoteca de los 70... ...y luego pasamos a la Sala Parpayó... ...que tenemos todo lo que fue en Valencia... ...la Ruta del Bacalao o la Ruta Destroyer... ...y finalmente ya abajo tenemos la exposición... ...pues de Bruno Lomas a Nino Bravo... ...y en la que vamos pasando por todos los ídolos del pop y del rock... ...tanto nacional como internacional como valenciano". En primer lugar, un Cubo Mágico... ...se recrea una discoteca de los años 70 en el vestíbulo... ...en la Sala Alphonse Roche... ...un largo recorrido por la cultura juvenil... ...que tuvo su inicio con el rock and roll de Elvis Presley... ...siguió con el twist y el nacimiento de las discotecas... ...y tuvo su momento de esplendor... ...con la aparición del fenómeno de los Beatles. Acabamos en la Sala Parpalló... ...con la Ruta del Bacalao... ...un escaparate a un millar de portadas de discos... ...carteles, objetos y merchandising... ...que recoge un legado oral, cultural y mediático... ...que hasta la fecha no había tenido reflejo museográfico. Es una exposición fantástica que nos va a contar muchas cosas... ...de cómo se vivía, cómo se pensaba, cómo se vestía... ...y todo lo que podamos recordar... ...algunos, otros, los más mayores recordarán muchas más cosas... ...y los más jóvenes, pues bueno... ...van a encontrar, como te decía al principio... ...toda una iconografía distinta... ...a la que ellos conocen ahora... ...pero que sin duda les va a enriquecer muchísimo. Se abren las puertas del Mubim a la sociedad... ...a la época dorada de la música pop... ...a la revolución social que ha supuesto la música... ...desde los años 50 hasta los 90 del siglo XX... ...con esas discotecas postmodernas... ...que tanta curiosidad despertaron. ¡Panque, tum, banque, pim! Chiquitán, chiquititán, tan, tan, tan... ...que tum, ban, pan, que tum, ban, que tum, ban, que tepe, tepe, tan, pan, pan... ...que tum, ban, que pim, que tum, ban, que pim, que es así! ¡Panque, tum, ban, que tum, ban, que Office docente en este tema! ¡Panque, Crystal de B marca! Gracias.